Música Yo tengo una yaquecita que se gusta en sonora, pero cuando hay una punta, es que la vez se enamora. Yo tengo una yaquecita que se gusta en sonora, pero cuando hay una punta, es que la vez se enamora. Yo tengo una yaquecita, yo tengo una yaquecita, yo tengo una yaquecita, yo tengo una yaquecita. Música 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 Seguimos esperando Se vienen por acá Se la están pidiendo guapaquito Ok, ahorita salvamos un guapaquito para que sigan bailando Paseando por el mar que no va a estar Seguimos esperando la chica y le empecé a enamorar Que digas como te llaman, yo te quiero conocer Tu belleza mejor que sí, por siempre te amaré Que digas como te llaman, yo te quiero conocer Tu belleza mejor que sí, por siempre te amaré Que digas como te llaman, yo te quiero conocer Que digas de un poquitito, que le estoy acariciando No es un poquitito, yo no te puedo conocer Pasándome yo paseando por el parque Camatán Me encuentro una linda chica y le empecé a enamorar Pasándome yo paseando por el parque Camatán Me encuentro una linda chica y le empecé a enamorar Pasando por el parque Camatán ¿Cuántos viajes de del parque Camatán Pasándome yo paseando por el parque Camatán ¿No hay lugar que sí, por encima? Repesa Ни a falta dining, porque hay lugar que sí Que digas como te llaman, Axi, le empecé a encontrar Que digas como te llaman, yo te quiero conocer Que digas como te llaman, yo te quiero conocer Me encuentro aquí que sí, por encima, yo te quiero conocer Vamos a bailar todos, vamos a dar cámaras Vamos a dar chiquete Saludos Ok, que no vamos a arreglar Que tengan que jugar más visto Vamos a dar chiquete 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 Bien, vamos a dar chiquete Vamos a dar chiquete Vamos a dar chiquete Que olé, que olé, a ver Cómo se bailan estas, miren Incansable, norteño, o sea No quieren fotos, por qué, de qué se esconden Sí, sí Cómo se bailan Y así baila la gente Y así baila la gente Y los que van aprendiendo a bailar también, miren Vámonos Y así baila la gente 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 Las canciones que casi nadie baila, miren Porque no están tan fáciles Y vamos a enviarlo a Paquito Ok, les vamos a enviar el Fabio Donabio Para que sigan y sigan bailando en esta noche Y no se salgan de la pista Ok, les vamos a enviar esto Y esto, y esto dice 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 Bienvenido el Fabio Donabio ¿Dónde está? Quien cotando Poniéndose mi est extra Arreglándote de la vida, vino la hija del pavido, la vida y el podón de su rostro Arreglándote de la vida, vino la hija del pavido, la vida y el podón de su rostro Arreglándote de la vida, vino la hija del pavido, la vida y el podón de su rostro Arreglándote de la vida, vino el pavido, la vida y el podón de su rostro Arreglándote de la vida, vino la hija del pavido, la vida y el podón de su rostro Arreglándote de la vida, vino la hija del pavido, la vida y el podón de su rostro porque todos se vienen a divertir y todos vienen a bailar totalmente gratis niños tienen niños bailando adultos ya se animó la gente a bailar hoy les dejan los niños bailando y los niños bailando y los niños bailando y se me hace que les gustan más los guacanguitos y las corriditas eso y 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 ya se prendió el bailón a todo lo que da vuelta y vuelta miren y 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 las chiquitinas miren todos bailando y y y pues se puso bueno el baila hongos miren y y y y y miren las muchachas vuelta y vuelta mirenlas mirenlas que bonito bailan las niñas y las otras son buenas para bailar aquí me ganan a bailar eso es lo bonito del ambiente que todos bailan para eso son las fiestas para divertirse bravo 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 otra de las cumbias incansables esta noche miren y Por el centro de peor, pero bueno, por el centro de los verdores Biotamacera, el reto deboy Por el centro de peor, pero bueno, el centro de peor Porque el reto del peor, pero bueno, el centro de peor Y el reto del peor Es como la música bailada Es muy importante Y Por eso no te creo que es todo loco Bueno, querés decir que ya te gustó bueno el bailo, ¿eh? Apenas dos, a las nueve de la noche Ya tienes un tronco que es un tronco Por eso no te creo que es todo loco para la ropa Y la racía chiquiere, ¿eh? Que bueno Por eso no te creo que es todo loco para la ropa Por eso no te creo que es todo loco para la ropa Tenía que ser Ruiz para morar todo Por eso no te creo que es todo loco para la ropa Vamos, ya se hace más tortillas de baile Oye, ahí quedó Roberto Ruiz Ahí quedó Que sigan y sigan divirtiéndose Bien, ya se hace más Tenga, ya se hace más ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Quentras no salga yo! ¡Vámonos! ¡Quentras no salga yo también! A ver cómo está ¡Oh! ¡Me quedo arriba de él! ¡Hoy nomás! ¡Ya cuenta que él se metió por ahí a bailar! ¡Pero que te quedo! Ok, le vamos a se fijaron las rancheritas Buen día, los chingos. Comparito, ¿qué son suyas? Amigas, por eso es bien bailador, pues también baila y baila. Amigas, por eso es bien bailar, pues también bailarán. Amigas, por eso es bien 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 bailarán. Música ¡Vamos! 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 De mi cariño, de mi cariño, de mi cariño que te entrego De mi cariño, de mi cariño, de mi cariño que te entrego Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz Arre porque nos alcanzan ¡Gracias!